Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del piloto asturiano de Fórmula 1 Fernando Alonso porque Fernando Alonso ya posee un nuevo coche de empresa y es un Aston Martin DBX 707 o sea, precisamente el Super SUV de la marca de Gaidon y bueno, como sabemos el piloto español oriundo de Asturias ya convertido en el nuevo miembro del equipo Aston Martin de pleno derecho presentó su nuevo Super SUV que tiene como potencia 707 CV en su circuito de karting y en su museo precisamente en Asturias de donde él es oriundo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, esta semana con la llegada de este año 2023 está siendo una época de nuevos comienzos y estrenos para mucho, especialmente para el piloto asturiano Fernando Alonso que desde el reciente día 1 de enero es a todos los efectos el nuevo piloto oficial del equipo Aston Martin como ya mostró hace unos días apareciendo por primera vez con un jockey de la escudería británica y bueno, pero otra de las principales y más destacadas novedades al momento de cambiar de equipo viene en la parte del garage y afortunadamente no se tardó mucho en conocer el nuevo coche de empresa del piloto español oriundo Oviedo dentro de la marca Aston Martin un Aston Martin DBX 707 y bueno, como sabemos el piloto oriundo de Oviedo mostró a través de sus cuentas oficiales de redes sociales una imagen con la misma entrada de su famoso complejo deportivo el Museo de Circuito Fernando Alonso un lugar perfecto para mostrar su nuevo vehículo para este año 2023 fuera de las pistas se entiende para conocer el nuevo coche AMR23 se tendrá que esperar hasta el siguiente mes de febrero y bueno, y una de las grandes joyas del catálogo actual de la marca Aston Martin y uno de los automóviles más rápidos y potentes de su clase y bueno, y es que si bien el Aston Martin DBX, el primer SUV en la historia de la marca domicilada en Gaidon está disponible con diferentes versiones y con diferentes niveles de potencias y mecánicas este modelo es la versión más poderosa, deportiva y exclusiva de todas posee un profulsor biturbo tipo V8 de 4 litros que tiene como potencia 707 CV de ahí viene su nombre y como par tiene 900 Nm que lo transforman en uno de los SUV más poderosos del mundo solo el Jeep Grand Cherokee Trackhawk con su 717 CV de potencia le supera y es el rey indiscutible en potencia dentro de los SUV de lujo todo ello acompañado con una apuesta a punto que es mucho más deportiva una caja de cambio más rápida, potente y grandes frenos carbocerámicos en una nueva versión del diferencial electrónico posterior de deslizamiento controlado EDIF que dan como resultado un amplio y lujoso automóvil apto para toda una familia pero con el que se puede hacer, con el que se puede tener con el que se puede también tener con este vehículo como aceleración de 0 a 100 km por hora 3,3 segundos y bueno, claro que todo el nivel de lujo y prestaciones posee un precio nada menos que 248.019 euros algo así como 247 millones de pesos chilenos y que no está al alcance de todo el mundo y bueno, claro que cuando alguien es el piloto titular del equipo Stomartin tener uno de estos resulta mucho más sencillo y bueno, con esto me despido, adiós, come y fuera, chao